Los Diablos Rojos del Toluca no encontraron la forma de vencer a un defensivo Necaxa que apostó por entregar el balón y aferrarse a un punto que sí llegó tras el 0-0. Los Diablos mantuvieron el invicto en el Apertura 2017 tras dos ganados y tres empates aunque esta vez se quedaron sin poder celebrar un gol. Eso no evitó que hubiera emociones, la primera de ellas fue un error de Marcelo Barovero que casi comete la pifia del torneo cuando un defensa le devolvió el balón ante la presión de los Escarlatas.